¡Suscríbete! Don Hugo, gracias por su presencia con nosotros. Gracias por la invitación. ¿La política qué implica para usted? Lo que pasó hace un ratito. No se ponen de acuerdo. O sea, hay una buena idea, pero termina en nada. Esa es la política que tenemos en Paraguay. Y creo que hace falta gente más práctica, con más sentido común, con experiencia, con manejo de personal, una serie de cosas. Porque vos tenés en cuenta que para ser senador o diputado, los requisitos son prácticamente nulos. Entonces, las maquinarias políticas hacen de que entren ciertos personajes que realmente nos tienen así hace demasiado tiempo. Imagino que su familia y amigos más cercanos, cuando usted planteó la idea de dedicarse a la política en estos tiempos, le habrá dicho, ¿para qué, Hugo? Si en el sector privado estamos bien, podemos estar en una situación desfavorable, que nos pongan la vidriera. ¿Se interpeló ante esa situación, Don Hugo? Sí, yo tengo una ventaja muy importante. Yo me casé muy joven. Entonces, tengo hijos que ya tienen una edad, no voy a decir viejos, porque si no yo me quedo fuera del paquete. Pero me casé a los 18 años y mi hijo nació rápidamente. Después tengo cuatro hijos que ya están al mando de todas las empresas. Entonces, me siento como la persona útil, pero no útil. O sea, no me estoy aprovechando a mí mismo con toda la experiencia que tengo. Yo tengo 47 años de experiencia en asesoría a gobiernos, a las principales empresas que tuve la suerte, y sigo trabajando para ellos. No solo la parte de publicidad, sino asesoría en todo sentido. Y bueno, dije, hora de mis nietos, que de paso les envío saludos a ellos, todos estarán mirando, mis nietos y mis nietas. Ahora, por mi hijo ya no pude hacer nada. Hay que hacer por los nietos, en mi caso. ¿Qué es el Paraguay para usted, don Hugo? Paraguay es un país, uno de los países más ricos del mundo, con la gente más pobre. Y eso se debe exclusivamente a una mala administración. Porque Paraguay tiene la principal represa. O sea, te hablan del petróleo. Y nosotros tenemos el petróleo más importante, renovable. O sea, ¿qué es petróleo? Es energía, ¿verdad? Un tipo de energía. Y nosotros tenemos una energía hidroeléctrica. Y creo que somos uno de los países per cápita en el mundo que más energía hidroeléctrica, o sea, renovable tenemos. Y fíjate que ni vehículos eléctricos todavía tenemos. Hay mucho que van a debatir. Si en el caso de que llegue a salir electo senador, uno de los temas es el tratado. ¿Su posición sobre el tratado? Mira, para mí lo viejo pasado. Ok. Ok. Eso necesita una reingeniería. Esa palabra que se inventó hace unos cuantos años, se sigue usando. Sentido común. ¿Y qué es lo que realmente nosotros necesitamos? Políticamente que se discute, que no, que Stroessner, que el otro. Pero no, olvídate, no fuimos a ningún lado y no vamos a ir a ningún lado con eso. Nuevo. ¿Qué vamos a hacer con la energía eléctrica de ahora en adelante? Fíjate que en cualquier discusión con muy buenos técnicos, porque técnicos buenos hay. La discusión es, no, pero fulano robó, menganos, viejo, espera un ratito. Tenemos esto, ¿qué hacemos con esto? Ese es el punto para mí. Para eso se necesitan estrategas que en cierta manera contradice con la clase política que tenemos actualmente. Los americanos, y yo entiendo que usted y su familia tienen muy buenos vínculos justamente con este país, han visitado y estudiado también en este país. Ellos diferencian muy bien lo que es la política partidaria con la política pública. ¿Eso es difícil en el Paraguay? No, no es difícil, porque yo te digo, uno vos me das otro. Ese es el, ese es el, la política es negociación. Solo que acá se negocia para el bolsillo. Ok. Ok, más claro, agua. Entonces, vos querés un puente, listo, yo quiero un camino. Entonces, tu partido con mi partido vamos a discutir. ¿Cuánto sale tu puente? ¿Cuánto sale mi partido? Nos ponemos de acuerdo, nos pasamos las manos, se hizo el puente y se hizo el camino. Esa es negociación política. Acá se negocia otra cosa. ¿Qué se negocia? Y bueno, es público, ¿verdad? Se negocia más cargos para más votos. Se estaba hablando del tema de una maravilla que tenemos, que es la costanera. Pero fíjate el Estado en que está. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Si vos no podés tener un paseo central arreglado, olvídate de los baches. Porque yo vengo de una ciudad de Nueva Orleans, que vos dijiste, mi señora era ahí, obviamente me casé allá. Viví un año nomás ahí, o sea, toda mi vida con mi señora la hicimos acá. Pero está lleno de baches también. Pero es la ciudad más linda que tiene Estados Unidos, mantiene su infraestructura antigua y es lo que les genera turismo hasta hoy de lo que viven. A diferencia de una ciudad maravillosa como esa, que vive un día al año el Mar de Igras, Paraguay, parece que vivimos todo el año el Mar de Igras. No, no quiero ser tan malo tampoco. Mirá que tenemos buenos políticos, el problema es el sistema y no es la democracia, el sistema. Vos tenés un congreso que es el poder de la nación. Acá el presidente tiene la lapicera, pero para firmar necesita que el congreso lo autorice o si no lo rajan. Es sencillo. O sea, que el congreso es el único poder que puede sacar gente, pero a ellos nadie le puede sacar. Ok. Si se aprovecha bien eso, vos no podés tener un mal ejecutivo, no podés tener un mal presidente. Si vos tenés un buen congreso, se le marca el paso al presidente. Pero ¿qué pasa? Acá se gobierna contra el otro. No se gobierna con lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa en el partido Colorado y en el partido liberal? Lo que pasa en cualquier situación. Te viene un electricista en tu casa porque tuviste un problema y te dicen, no, el que te hizo el trabajo antes te hizo mal. Yo te voy a tener que arreglar todo. Perfecto. Te hizo, pagaste, 15 días tuviste el problema, vino otro y te dice, el que te hizo el trabajo. Eso ocurre en nuestra sociedad. Somos así, somos negativos. O sea, el otro tuvo la culpa, no yo. Y eso es adolescencia, ¿no? ¿Somos todavía un país adolescente? Yo creo que somos un país de inútiles. Más que adolescente, porque el adolescente es capaz. Vos le guías a un adolescente y te va a hacer exactamente lo que tiene que hacer. Yo creo que acá no se pisó lo que se tiene que pisar. ¿Qué es lo que se tiene que pisar? Primero, vos me podés hablar, no te estoy preguntando porque simplemente estoy hablando, ¿verdad? O sea, no hay un plan. Este es el país donde el plan es no tener un plan, como dice mi hermano siempre, no quiero robar lo que dice. No hay plan. ¿En qué tenemos plan? Estaban hablando de la costanera, ¿verdad? No saben a qué precio vender, por qué van a vender, para qué van a vender, para qué se va a usar. Y eso vos lleva a donde quieras. Estoy hablando del sector público, no del privado. El privado tiene ya una hoja de ruta. Que ojalá algún día el Paraguay llegue a grado de inversión. Mira, si Paraguay logra que se traiga el dinero de los paraguayos que está afuera. Vos no necesitas dinero extranjero. Hay mucho dinero de Paraguayos afuera. Mío no, no tengo un banco, pero de mucha gente. Don Hugo Biederman, ¿por qué Patria Querida? Patria Querida, primero que lo conozco de la fundación, así como Encuentro Nacional. Fui parte de la creación del partido, no como político, sino como publicista, digamos. Asesor. Asesor. Bueno, los partidos hay que apoyarlos. Los partidos tienen una función. No agencia de empleos, que es lo que son, sino tiene una función. Que es educar a la gente para ocupar cargos públicos. Te estoy simplificando porque, obvio, ¿qué más? Acá nadie educa. Acá te entra cualquier güey con neta, me incluyo, te puedo entrar, ojo, no sé. Vamos a ver qué pasa en la campaña, podré entrar o no. Ahora, Patria Querida es de centro. Yo me siento una persona donde los dos lados son útiles. Primero, soy zurdo de mano, jamás de mente, pero de mano sí. Pero creo que el fanatismo revienta lo que sea. Revienta el deporte, revienta la política, revienta la religión, revienta todo. Pero si vos hablas con un religioso no fanático, no le vas a convencer de que su Dios no existe. Pero sí le vas a convencer que respeta el tuyo. Si no es fanático, si es fanático, te borra. Acá estamos hablando de fanatismo absurdo. Y Patria Querida viene a ser un partido de centro, yo no diría de centro derecha o de centro izquierda, yo diría clavado en el centro, donde se puede desarrollar ideas que no sean extremas. ¿Qué opinión le merece la concertación? Y bueno, acá tendría que ser político y hablarte bien de la concertación. Pero no soy político y soy una persona de mucho sentido común. Creo que se empezó tarde nuevamente, como todo en este país. No están claras las cuestiones. Y se hablan de debates. Vos la invitás acá a los candidatos y ¿cómo va a debatir entre candidatos de una concertación? Todo acá es un diálogo. No se pusieron de acuerdo, antes del debate tendría que ponerse de acuerdo, no agredirse. Yo he visto algunos y hay enfrentamientos. Y bueno, yo creo que están a tiempo de corregir, se tiene que corregir. Porque si no, yo creo que la gente no compra dos veces algo así. Un periodo más del Partido Colorado, ¿qué significa para el Paraguay eso? Si tiene un buen congreso, no importa qué partido esté. O sea, yo tengo esa teoría. Cuando vos tenés el poder, podés dejar de hacer malas cosas. Pero yo tengo la teoría de que si vos tenés el poder, o sea, en el congreso, todavía no es un colegiado, no es que... Pero vos podés ajustar, convencer, hablar. Si tiene mayoría en el congreso, el Partido Colorado nuevamente, estamos fritos. Esa es mi teoría. Bueno, la práctica no sé. Y es lo que puede pasar. O sea, que podemos fritarnos. Sí, bueno. Pero ojo, no es culpa del Partido Colorado. Yo digo siempre, ser segundo es negocio. Y acá la oposición, me parece que le encanta ser segundo. O sea, es mejor ser amigo del dueño del yate que dueño del yate. Porque el dueño del yate tiene que limpiarlo, tiene que pagar su estacionamiento. El amigo va, usa, disfruta al chavo. Entonces, 70 años, dicen la oposición. Bueno, supuestamente yo soy oposición, pero soy una persona con mucho sentido común y no soy fanático. Entonces, dicen, 70 años de, espera un momento, y ellos son el 1000% en este país. No, hay un gran porcentaje que no son colorados. ¿Qué hicieron? Nada. Bueno, ahora que se despierten, si no quieren que el gobierno colorado gobierne más. La audiencia lo está viendo y se preguntará, don Hugo Biedermann, a la senadoría, por el partido de Petraquería, quiere formar parte de este colegiado. En lo particular, y me ha dado cargo con esto, creo que uno de los partidos que ha tenido la mejor representación en diputados y senadores, le suelo decir a mi amigo Sebastián Nacha, que debería volver a la política, y él me dice, ni loco. Sí, yo suelo hablar con Sebastián, amigo también. Y me dice, ni loco volver a la política. Esa es una situación que a mí me interpela y digo, realmente, cuando veo como su caso, por qué dedicarse a la política. Y en el caso, justamente, de esto, que va a empezar a hacer campaña, ¿sus ideas y propuestas más trascendentes, don Hugo? Mira, básicamente, primero no pelear, sino decir las cosas en su momento. No tengo pelo en la lengua, jamás ofendo tampoco. La gente que me sigue en redes sociales o en mi programa sabe que no soy una persona que estoy ofendiendo o que te voy a acusar o que me voy a levantar, te voy a gritar. Niños y ancianos. Para mí la base de un país es la niñez. Y no puede haber un país feliz o un país en serio, si una vejez digna. Entonces, me van a decir, y la juventud no. El joven tiene pila, el joven puede, con planes y con dándole idea, incentivos, puede desarrollarse. O al niño a los tres años tiene que enseñarle idiomas. Tiene que comer bien, tiene que alimentarse bien, para que tenga pila siendo joven. Y cuando llega la... ¿Sabe cuánto cuesta conseguir un trabajo en este país a los 50 años, 55? Ya son desempleados. Sí, pero es gente activa, que ha vivido toda una vida, que tiene experiencia, que ya no está para la joda, está para trabajar, pero no consiguen trabajo. Mi idea es que la niñez, se cumplan las leyes para la niñez y hacer algunas otras que faltan. El típico, la ley para que se cumpla la ley. Este es el país que se hace en leyes para que se cumpla otra ley. Y la vejez digna. El respeto a la ancianidad, a la vejez, llamarle como quieras. Pero el respeto. ¿Por qué esto? Porque te dije al principio, mis nietos. Yo tengo nietos de 3 años y veo las diferencias que hay con otros de diferentes posiciones. Y eso no puede ocurrir. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades que habla la Constitución? No existe. No existe. Y tiene que existir. Eso no es comunismo. Eso es, vos no podés tener capitalismo sin que tenga igualdad de oportunidades. O si no, vas a tener 7 millonarios y 7 millones de pobres. Entonces, oportunidades. El que quiere trabajar, trabaja. El que no quiere y bueno, y que vaya a comer, a pescar en el río. Tenemos muy buenos ríos. Y con esto nos ofendo a los pescadores que viven de eso. Digo, no quieres trabajar, pues andás a sacar tu comida de algún lado. O caminando, se te cae un mango. Excelente ejemplo. Y la vejez. La vejez tiene que tener, si quiere trabajar, tiene que tener trabajo. Porque esa soledad es la que mata antes a la persona. El estar sin hacer nada. Don Hugo, agradeciendo mucho su tiempo, realmente es para mí la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo con los líderes. Entonces, justamente nuestra promoción de A Favor y En Contra habla de tener a los líderes del futuro de nuestro país. Usted viene del sector privado, apuesta a dedicarse a la política en este periodo de tiempo. Ojalá que tengamos una mejor calidad de representación legislativa. Porque la que tenemos da vergüenza. Algunos, yo no me gusta meter en la bolsa, pero sí algunos da vergüenza. Y te puedo dar nombre de apellidos, acá ya no queda tiempo, pero ningún problema. Yo creo que la gente tiene que despertarse y esto no es un mensaje político, quiero dejar en claro. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Peleas. Todo es pelea. Nadie habla de ideas. Nadie habla de esto voy a hacer y cómo lo voy a hacer y cuándo. O sea, te prometen todo, pero no te dicen cómo, cuándo y dónde. Usted viene de una familia dedicada a la comunicación. Totalmente. ¿La gente consume eso? ¿Quiere eso que se le está vendiendo todos los días o quiere algo diferente? Bueno, la gente me dijo, mucha gente a la que estoy hablando, y ojo, y ojo, digo, no. Y hoy es mi lanzamiento, este es el primer programa que yo asisto. Y acepté la invitación justamente porque quería esta entrevista contigo y con este medio. Ahora, que nos enojen los otros. Pero hoy arranco yo, realmente. Yo no hice hasta ahora absolutamente ningún movimiento. Lo que estoy viendo es pelea. Pelea, insulto, vos sos más ladrón que yo, el otro es más ladrón. Y nosotros, ¿cuándo? O sea, la población, ¿cuándo? Vos fíjate, mi hija fue el fin de semana al botánico, la casa de Carlos Antonio López. Está destruida. Y entonces, ¿qué es lo que me habla el intendente a mí? O quien cuerno sea. Tenemos un ministerio de justicia y lo que menos hay es justicia. Tenemos un ministerio de industria y comercio que hace muy buen trabajo en muchas cosas, pero en el contrabando nada. Y vamos ministerio por ministerio. Decime uno que sirva. Cada 66 a su enceno hay un empleado municipal. Si vos me tenés 8 mil personas en la calle arreglando baches, limpiando las plazas, y el paraguayo va a pagar y nos va a protestar. Y ese pequeño ejemplo se traslada a nivel país. No, claro, por supuesto. Claro, lastimosamente acá se proyecta todo, pero para no lo bueno, sino lo malo. Don Hugo, por último, y gracias de vuelta por este espacio para comunicar lo que nos acaba de comunicar, el lanzamiento de esto nos honra. ¿Qué es el paraguayo y la paraguaya? Le hice la pregunta de qué es el Paraguay. Pero el ver a nuestros compatriotas, ¿qué definición le da? El paraguayo es un genio, es un genio. O sea, es una persona calma, trabajadora, pero quiere hacer lo que le gusta. Si el paraguayo hace lo que le gusta, es un genio. Y eso te da la pauta que en otros países el paraguayo es un genio, es respetado, es admirado. ¿Por qué no sabe votar? La paraguaya, y la paraguaya es una mujer, no, eso que te van a decir luchadora y no. La mujer está a la par que el paraguayo e inclusive es superior. Yo creo que la mujer paraguaya es superior al paraguayo. ¿Por qué no sabe votar? Porque no tiene una oposición que le enseñó. Porque ¿quién te va a enseñar? Hace treinta y tantos años se fue a Stroner y todavía la oposición llora de la dictadura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el día uno tenía que haberse... Fíjate vos, a los diez años de que se fue a Stroner todavía la gente no sabía que pagaba impuestos. Luego, cuando aparecen las redes sociales, ahora la gente dice, yo te pago tu sueldo a vos. Cosa que no es tan exacta tampoco, pero ahora la gente empieza a descubrir que es dueño de esto. ¿Este país de quién es? Cuando te dicen, eso es de Itaipú, ¿pero Itaipú de quién es? No dicen de Itaipú, es una empresa igual, pero la parte paraguaya, el 50% de quién es? Y de Paraguay, del paraguaya. Te cierro con esto. Yo creo que Paraguay no tiene problemas en relación a otro país. Pero bueno, Estados Unidos tiene la diversidad más grande, solo que ahí la justicia es implacable. Argentina hoy sin precio. Paraguay puede ser, y me van a decir, estás loco, la Suiza América, tenemos todo, tenemos todo. Fíjate, un barrio de San Pablo es más grande que esto. Un barrio de San Pablo es más grande que todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y no nos administran, o somos sumisos, o no sé qué pasa. Pero vos hoy en Paraguay vas a encontrar empresas privadas con una tecnología y un desarrollo superior a otros países. Y cuando vos viajás te das cuenta y decís, pero escuchame, nosotros no estamos tan atrasados. Pero cuando escuchás un congreso de los Estados Unidos o un congreso europeo y después escuchás el nuestro, ahí decís, ah, por eso estamos atrasados. Don Hugo Vierman, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la pausa estamos con el cierre de nuestro primer programa hoy, A Favor y En Contra. ¡Gracias!